Me quieren agitar, me sentan a gritar Soy como una roca, palabras que me tocan Y adentro hay un volcán, el mundo va a estallar Yo quiero estar tranquilo Es mi situación, no hay desolación Soy como un lamento, un lamento boliviano Que olvida el beso, no va a terminar Y a nadie hace daño Yo ya estoy aquí, borracho y loco Y mi corazón, idiota, siempre brillará Y yo te amaré, te amaré por siempre Nena, no te vienes en la cama Quiero dejar que este se va a atrasar Mamita Mamita Por favor, no me resucrima Mamita 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 Y adentro hay un volcán, el mundo va a estallar No quiero estar tranquilo Es mi situación, no hay desolación Soy como un lamento, un lamento boliviano Que un día me pasó No va de lugar, ya nadie hace daño Yo ya estoy aquí, borracho y loco Y mi corazón, idiota, siempre brillará Y yo te amaré, te amaré vos siempre Nena no te pines en la cama, que los gargantes se van a atrasar Dice You say you want it to ah, ahora el mundo me da nada Diciendo tocarte, besarte, se duda, me tiene guajado Campeando y jube, campeando, me al poder borracho Campeando y jube, campeando y jube a su vez Así que yo tuve que, bebé yo enloquece Te amaré, te amaré vos siempre Nena no te pines en la cama, que los gargantes se van a atrasar Amiga No te pines en la cama, que los gargantes se van a atrasar